Ganó especial fama tras su participación en la serie de TV a las 11 en casa y en menor medida al salir de clase, que más tarde le ayudaron a lograr papeles en varias películas de cierto reconocimiento a nivel nacional. ¿Cómo pudieran ser más de mil cámaras velan por tu seguridad o decirte alguna estupidez? Por ejemplo, Te quiero. Además, también participó en la serie protagonizada por Carmen Sevilla Hada Madrina, 1999, y tendría intervenciones breves, de un solo capítulo, en series como Hospital Central, El Comisario. Aquí no hay quien viva, la que se avecina o los misterios de Laura. En 2009 tuvo un papel secundario en la serie Acusados de Telecinco. En 2015 protagoniza el capítulo piloto de la futura serie Anima, la primera serie de ficción española realizada en formato de vídeo tricentésimo sexagésimo.